www.proyectosanidea.com Esto que se llama en seritura, una cumbia guarachera Aquí vamos a empezar el sabor del acordeón lúcio ¡Aquí vamos! Señoras y señores Este es el sonido que la gente dice que está de moda ¡No! Estamos vigentes, que es otra cosa ¡Aquí vamos! Nos tomamos un poquito ¡Ahí va! ¡Vamos a gozarra! Aquí no es porque tocas música de frente, la cuventud sonidea Aquí somos rumeros, nos hacemos sesentes El Ojo, Silvana, Chile y la Cheney Toda la vida Rumba Caliente ¡Como dice que dice! ¡Cosa no! Esta noche para Pepe Y el Alar Ellos son Ellos son la nueva sangre del perroso, dice Pepe y el Alar ¡Dice! ¡Cuidame, pisa, calles, comadre! ¡Cuidame, pisa, calles, comadre! ¡Ay! ¡Cosa no! ¡Los cuatro c28! ¡Cosa no! ¡Esta noche como dice! ¡Cosa no! ¡Cosa no! ¡A cuatro von porneo! Ruda caliente Ahí nos acompaña Estrellita Ahí nos acompaña Juventud de Barrio Llegó mi niña la chiquitimum Ahí la bonita mi comando la chucha La sagradísima chucha caliente Ándale titino Llegaron y sacaron los bohemios Ruda caliente Octavio, el Octavio pasajero Simplemente, solideros test La feta de los oídos del México Ruda caliente ¡Voy a los mago barrio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Porque lo que hacemos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hacemos con sabor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Voy a los mago barrio! ¡Uépa! Sabroso para los tres chiflados ¡Oye! Mi compadre titino quiere cinco pencitos más de cumbia Ya nos acompaña el tata ¡Ándale tata! Esas son las cumbias que le gustan a mi compadre Tom Hace rato la puse pero en disco de vinil Allá con mi compadre sonido Maracaibo De la Ramos Villa ¡Ahora gózela! ¡Arriba Tato! ¡Arriba Tato! ¡Para la familia cadena que quiere un chanclazo! ¡Chan chan chan chancla! ¡Quiero otro chanclazo! ¡Quiero otro chanclazo! ¡Chan chan chan chancla! ¡Chan chan chancla! ¿Quién toca? ¿Quién toca? Los sospechos de un principio Los sospechos de un principio Cumbia guarachera Allá como dicen esas zapas y sacados chiquibaby Simplemente son santanitas rumberos de corazón Rumba peruanos Esos chiquibabys hoy ¿Cómo dicen que dicen? Rumba caliente Baila, Silvio, baila, Silvio Échale el sabor Ahí nos acompaña mi gran amigo Esta noche, Charlie el Elegante Club de Salsa Rosa Presente esta noche ¿Qué dicen que dicen? ¡Qué bonito acordeón! ¡Que llora el acordeón! ¡Que llora el acordeón! Fije el acordeón del chavo del ocho Rumba caliente ¡Vámonos al barrio! La bata chicola de Tepito presente Chilo el acordeón del sabor El sonido que se ha llegado a todos los barrios de México para ti La Rosa Sagradísima ¡Oye! Y dice Echarle y el sabaleta Ahí nos acompaña ¡Sabor! Para Juventud de Barrios de compadre Tony Vega Pedícalo sabroso para Jorge y las estrellas en la rumba Porque su mujer Muchacha, tabadera Baila muchacha, tabadera Ahí está la cumbia, para llena Ahí está la cumbia, para llena ¡Baila la mamadadía! ¡Baila Sipio! ¡Baila Sipio! ¡Baila los rockes con las pilanderas! ¡Baila! Sabor de seda Llegó mi compadre chino, mi gente de la delegación Álvaro Brejón ¡Vos a la perra de Monterrosa! ¡Ajá! ¡Qué hombre, homie! ¡Mi chamaco, homie! Llegaron mis escasos los Winners ¡Mi peco! Más de veinte años con rumba caliente ¡Eh! ¡Baila! ¡Vigente de Santa Lucía! ¡Sí! 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 Llegó mi compadre policía Llegó mi gente del Peñal de los Baños, unos carpinteros del sabor ¡Dales un chanclazo! ¡Chan, chan, 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 chancla! ¡Chanclazo! ¡Chanclazo! ¡Ay, baile muchacha, sabanera, esta es la cumbia! ¿Ya llegó mi niño el monje? ¡Baile muchacha, sabanera, ya lo vi! ¡Esta es la cumbia, barachera, ay, esta es la cumbia! Así que mis amigos, vamos a bailar la guarachita clásica que nos dice ¡Vamos a bailar la música sabrosa de los compadres de Cuba! ¡Cuba vive, señores, dice! ¡El que sabe, sabe! ¡El que sabe, sabe! ¡Cuba Caliente! ¡Nos tomamos un tequitito! ¿Cómo dice? ¡Ven, escucha mi dulce cantar! ¡Para el guillo y el chichín, para el pelón y la banda de los cadenas! ¡Es que a mi dulce tan dulce! ¡Esa noche, cómo dice! ¡El que sabe, sabe, porque aprendió! ¡Cállate! ¡Y el que no sabe, que aprenda! ¡O que venga sabroso para el comandante de las alzas y sus chicas gales! ¡Chicas galeñas, oye! ¡Campanita, Márquez, Mejalita! ¡Ya que como yo! ¡Ya nos acompaña! ¡Mi rumba, ya, ya! ¡Es como yo que baila! ¡Mi rumba, ya, ya! ¡Las chicas del Club del Motón! ¡Ole, no! ¡Chicas exclusivas, eh! ¡Champarrita! ¡Campanita, ay! ¡Como yo que goza, tú! ¡Échale ese rumba, ya! ¡Llegó Leslie, las chicas 33, hoy y su marido! ¡Eh! ¡Cosas! ¡Camban caliente! ¡Nos tomamos un tequitito! ¡Ahora como dice! ¡Para la banda Gorra! ¡Para los cineros de la Meche, el Ocho del Rosario! ¡Pelaza! ¡Ahí nos acompaña Hugo Bocinas! ¡La gente del Peñón de los Baños! ¡Echan la bocina! ¡Eh! ¡Llegó Minelli! ¡Cándale Minelli! ¡Como dice que dice que dice que sale, sale! ¡Mirrumba, cha, 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 que como yo que baila, tú! ¡Mirrumba, cha, 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 dole, 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 dola! ¡Mirrumba, cha, 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 que como yo que goza, tú! ¡Mirrumba, cha, 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 cha! ¡Sabón! ¡Las güeritas de las palmas, las diablitas, oye! ¡Mi niña la galleta! ¡Esta noche como dice, dedícalo para la presa y fama y la güerita de... ¡La Pogarra! ¡Esta noche dice que dice que dice que... ¡Oh! ¡Cosas! ¡Mi chiquito! ¡Solidos latinos como... ¡El incontelible de la Colombia, doctores! ¡Payasón! ¡Mirrumba, cha, 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 cha! ¡Esta noche! ¡Esta noche como yo que goza, tú! ¡Mirrumba, cha, cha, cha! ¡Se acaban de volar los crowns! ¡Otra vez! ¡No, déjen que los llamaras con King! ¡Dale valor, muchachos! ¡Oye, los pantalones! ¡Oye, los pantalones! ¡Ese es el chico! ¡Vale, Alex! ¡Más presente! ¡Chico! ¡Ajá! ¡El mapucha se distrae! ¡Y beso, el violín! ¡Simos romperos de corazón la gente de Cumbacán! ¡Llegó Oscar de Tacubaya! ¡Vaya, vaya! ¡Llegaron los superreyes! ¡Alaro, muchachos! ¡Esta noche! ¡Oye, los pantalones! ¡Oye, los pantalones! ¡La banda del becerrojo, niños, pozole! ¡Y sus tres chamacos! ¡Ajá! ¡Y beso, el violín! ¡Ajá! ¡Los reyes en la papaya y en la familia Ferreira! ¡Hoy no van a aventar piedras! ¡Ah! ¡Sabrosa les se llama! ¡Vale, valor, muchachos! ¡Parabarra, bienvenida al guano! ¡Avión! ¡Mineli! ¡Su mujer, Montse! ¡Esta noche! ¡Oye, esos cueros! ¡Esto es el huelo! ¡Tremendito! ¡Tanea Bombón! ¡Venga, que se rocen en sesión para jellipillo! ¡Shao! ¡Vaca al diente! ¡Vale, valor, muchachos! ¡Vale, valor, muchachos! ¡Voy en los pantalones! ¡Chico! ¡Vamos a coser los goceos de los cueros! ¡Vamos a coser los entrantes de Inglatera para Alan y Pepe! ¡Esta noche! ¡Rumba Caliente! ¡Vale, valor, saco! ¡Oye los pantalones! ¡Oye los pantalones! ¡Ajá! ¡Michinito! Y de Sonjero Sabor Y de Sonjero 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 Y de Sonja Y de Sonjero 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 Y de Sonjero